Mientras tanto vamos a hablar del asalto a poder judicial de Pedro Sánchez que controlará el 65% del Tribunal Supremo con jueces afines durante 20 años. Atención esto que es muchísimo más importante, dice el asalto a poder de Sánchez que está preparando para esta legislatura contempla el control del 65% del Tribunal Supremo con jueces afines durante los próximos 20 años. Dicho asalto será preparado por Sánchez de la mano del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaño. El Supremo está compuesto por el presidente y el vicepresidente cuyas funciones jurisdiccionales son prácticamente residuales y sus mandatos temporales. Y un total de 79 magistrados. Estos se distribuyen de la siguiente forma. 10 en la sala primera, 15 en la sala segunda, 33 en la sala tercera, 13 en la sala cuarta, 8 en la sala quinta. Entre estos magistrados se encuentran a su vez los presidentes de cada una de las salas. Fuentes jurídicas consultadas denuncian que actualmente hay 24 vacantes en el Supremo y en los próximos 5 años se van a producir 24 vacantes más. Es decir, cuando se reúna el Consejo General del Poder Judicial actual, el siguiente consejo designará a un total de 48 magistrados del alto tribunal que supondrá más del 60% de todos los efectivos. Ojo, que Sánchez va por todas, el caniba de la Moncloa va por todas amigos y quiere controlar todo bastión institucional para hacer y deshacer de las suyas. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Álex Navajas. Don Álex Navajas, buenas noches. ¿Qué tal Jesús Ángel? Buenas noches. ¿Cómo se le ha quedado a usted el cuerpo cuando Sánchez podría controlar, si hay una renovación del Consejo General del Poder Judicial, si sucumbe el Partido Popular a esa renovación, podría no solo controlar el Tribunal Constitucional, como lo está controlando ampliamente con 7 a 4, sino controlar todo el Tribunal Supremo y también instituciones de mayor rango judicial que condicionaría cualquier juicio de cualquier demócrata porque serían juicios donde los jueces no serían jueces, sino comisarios políticos del poder. Pues fíjate, yo estaba pensando, Jesús Ángel, que un tirano nunca llega a convertirse un tirano estando él solo. Necesita muchos cómplices y necesita muchos colaboradores, tanto activos como pasivos, es decir, que dejen hacer. Si no, es imposible que un tirano llegue hasta arriba. Entonces, a mí que Sánchez sea una persona sin ningún escrúpulo, psicópata, incluso algunos han llegado a decir, incluso el líder de la oposición le ha recomendado que le investigue un especialista a ver si padece de alguna patología. A mí, aparte de eso, insisto, lo que me preocupa no es esa persona en concreto, sino, vuelvo a decir, los colaboradores activos que están siguiendo el juego, aún sabiendo que lo que hace está mal, y los pasivos, que son los que le dejan hacer. Bueno, Pedro Sánchez, en cualquier democracia sana, en cualquier país sano, si se planteara lo que ha dicho de llegar a ese 65% de magistrados, en cualquier país sano, evidentemente encendería todas las luces de alarma, todas las luces rojas, y habría no una, sino cientos de voces críticas para pararle e impedir que llegara eso. Porque, evidentemente, si no, le estamos dando más poder al tirano. Si Pedro Sánchez lo está consiguiendo, es porque tiene mucha gente a su alrededor. En primer lugar, jueces que están dispuestos a estar sometidos. Por supuesto, medios de comunicación, que yo creo que en pocos episodios en la historia vamos a ver a unos medios de comunicación más postrados, más sumisos, más lamegotas que los que estamos viendo en estos últimos tiempos en España, necesita también políticos que se venden a cualquier precio. El otro día lo decía un contertulio. Decía, hace un mes, un mes y medio, ¿cuántos dirigentes en el Partido Socialista decían estar activamente a favor de la amnistía? No había ni uno. Si uno empieza a ver las hemerotecas, no hay un solo líder socialista que dijera, oye, la amnistía es algo bueno. Ni uno. En el momento en el que el gran emperador Sánchez dice que la amnistía es buena para España, automáticamente el 100% de los dirigentes socialistas repiten como loros que la amnistía es buena. Y junto a ellos, los medios de comunicación sumisos, que pasa exactamente lo contrario. Entonces vuelvo a decir, ninguno llega a convertirse en un dictador o en un tirano por sí mismo. Tiene que arrastrar a mucha gente. Y al final esa gente, y es lo que estamos viendo en esta pobre España, a esta gente lo único que le interesa es medrar. O sea, yo estoy viendo, por ejemplo, el papelón de Félix Bolaños. Yo no he visto tío más rastrero y más sumiso en mucho tiempo. Y fíjate que hemos tenido varios. O al Santos, perdón, este, o como sea, porque es que son nombres que jamás ni me interesa aprendérmelos. Cuando ayer o ayer o anteayer le increpaban, le da absolutamente igual. Este hombre estaba untado por el presidente del gobierno con todo tipo de prebendas, no necesariamente con dinero, pero con prebendas, con privilegios, con promesas futuras. Y esto les da absolutamente igual el bien común, el ver cómo Pedro Sánchez se está erigiendo y convirtiendo en una especie de señor todopoderoso. Y les da igual, por ejemplo, que España acabe como Venezuela o como cualquier otra república bananera, porque ellos tienen asegurado el puesto y el privilegio. Entonces, a él le causa muchísima pena. Porque luego estos, que son unos absolutos demagogos, le dicen al pueblo que todo está bien, que no pasa nada, que apoyan completamente a Pedro Sánchez. ¿Y quiénes dicen esto? Los políticos, los medios de comunicación, muchos jueces, y todo por su puñetero sillón, que es lo único que les interesa. Al resto del país se puede ir a Garete, que les da absolutamente igual.